Bueno, antes de comenzar con el video vamos a pasar a comentar que YouTube anda mal, no es novedad, no, no es novedad Lucho, bueno, aparte de dar de suscribirte que obviamente que ya lo tendrías que haber hecho hace mucho rato, le vas a tener que dar a la campanita porque a partir de hace unos días parece que si no tenés la campanita activada no te llega ninguna notificación, así que rápidamente le damos comienzo al video. Ché, no tengo auriculares, tengo auriculares, no me importa nada porque tengo auriculares, tengo auriculares, y ya te duro en el video, uuuh, quedaste pelado con una gana de decir pelado con cáncer, viste, pero vos me acordé de que uuuh, la puta da. Vos tenés que decirlo todo de ultima que te van a poner un strike, nada más. No, 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 por eso no te ponen strike, o sea, si no te denuncian, no te ponen strike. Es que si no sabés qué, Lucho ya te haría en el fondo. Imaginate, con lo que dice el chiqui, yo estoy preso. Estoy bien, ¿cómo se llama la cárcel de Estados Unidos esa que está re zarpada? No, pero hay otra, de ahora. No es la de ahora. La de ahora. ¿Eh? Alcatraz vieja. No, 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 no me acuerdo el nombre de la cárcel que hay que es re zarpada, tipo, super seguridad y no sé qué. Es un estilo alcatraz, pero alcatraz del año 70, boludo. De puta el carajo. Y después nosotros somos los viejos. Para que la piso, para que la piso, uuuh, barra acá el auto. No, 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 haces mierda la bici, haces mierda la bici. Cuando le descapacitaba a aumentale los que juegan contigo te marcan la bici. Ahí lo tenés. Dale, boludo, que está descapacitado. Hola, guacho, dame la bici viejo. De la fané a un gordito también, ¿no? ¿No habrá un pito? ¿Había las bicis? ¿Qué están abajo? Ah, no están ahí. ¡Acá chiqui! ¡Acá chiqui! ¡No! ¡Casi me hace mierda! ¡Pará! ¡Uh! ¡Pará que los invito a la organización! ¿Te sigue la polia vos, no? ¡No! ¡Mirá la lucha! ¡Uh! ¡Se mueve todo, boludo! ¡Se mueve toda la pantalla! ¡Mete de pata, chiqui! ¡Dale! ¡Correra! ¡Correra que va en chanclet! ¡No! ¡Uh! ¡Me llovió de la nuca! ¡Jajajaja! Si a vos te gusta que te sopliste en la nuca ¡Eh! 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 Yo te voy a tener el bici, el chiqui dice que es el bici ¡Mirá mi bici! ¡Mi bici! ¡Mi bici! ¡Salvate porque me quedé sin bomba! No, no, no te podés salir No te podés salir Yo no me quería mojado ¿Qué no querés hacer? ¿El submarino? Vamos a buscar el submarino, ¿no? ¡Eh! A mí no venga mentir ¿Qué? ¿Qué es un submarino tanado? Veníamos a buscar a la casa ¡Se hace el re pelotudo, Lucho! ¡Jajajaja! Ya cuando me supuse que veníamos para el agua y dije a esto vamos a hacer eso Che, ¿no se puede comprar respiradores por acá? Si Tomate viendo una chica Quedan cuatro Asmáticos de mierda Si ¿Qué haces? ¿Te lo fumabas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No se enojaba el otro ¡Sobreviviendo! Me parece que Lucho le falló la técnica ¿Qué pasa boludo? No, no, no Está acá lo que estoy buscando pero no veo porque el agua está recién... No, boludo, me queda un respirador nomás Bueno, Chiqui Andá, agarra la lancha Andá a la orilla Y andá comprar un respirador ¿Vos tenés? Yo tengo 16 Yo siempre estoy pronto, papá Lo que pasa es que Vos no decís lo que tenemos que hacer, viste Pero yo siempre tengo Es como la polenta que nunca puede faltar en la agacena Es la misma ¿Por qué hasta que Chiqui sale del agua Busca un auto? Vos no le estarás diciendo discapacitado mental enfermo idiota a mi amigo, ¿no? Eh, 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 pará Eh, pa' respeto ¿No ves que estoy amamantando un nene? ¿No puedo llamar como NARC? Como NARC que llamo al animal y viene ¿No puedo llamar al avión que venga? Ah No Vamos Este pibe tiene más problemas Venga, venga, suba, suba Bueno, estamos aquí reunidos Lo que demoraron un mes nosotros demoramos 10 minutos Bajen Sí, Capitán Ahí está Encontramos el... Vamos a investigarlo Vamos a ver si hay gente con vida No puedo abrir la compuerta No puedo abrir la compuerta La compuerta está... Capitán Está abierta arriba Chiqui Me mandé adentro Chiqui Ven acá adentro, güey A ver Ya voy, ya voy Luego nos comunicaremos con los familiares Qué demás Atendí el teléfono abajo del agua Soy un genio Síganme la corriente, boludo La corriente porque estamos en el agua El agua El amor El amor El amor, tío Hay alguien aquí con vida Pueden escucharme Hay alguien aquí con vida Como gritaba el agua cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí Se ve así como... Bajo, 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 bajo Bajo, 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 bajo Parece que estás a Grey en 50 sombras de... ¡Eyy! Y se puso... Señor, ¿me escucha? Jajajajaja Yo también le doy pie, no, soy un idiota Rescate 711 Qué lucha a la directo Qué lucha a la directo Qué lucha a la directo Y jugamos carrerís Carrea la clavona ¡WUH! ¡UH! Qué bien que te esquivaste Traumatismo de espalda Igual me llegaste a pegar me parece Sí, yo sabés que no tengo misiles, ¿no? Tengo estos nomás ¿Y por qué? ¡Aaah! ¡No! ¡Sacan CD! ¡Sacan CD! ¡Uy! ¡Me cago todo en la nuca! ¡Sí! ¡Rene! ¡Aaah! ¡Me la res quedaron puesta, amigo! ¡Aaah! ¡Puto! ¡Es mía! ¡No! ¡No había un canave! ¡No había un canave! ¡No! ¡La policía me caga en tiro, amigo! ¡No! ¡No lo puedo agarrar! ¿Por qué? ¡Ahí! ¡No! ¡No, Chiqui! ¡Para, Chiqui! ¡Para, Chiqui! ¡Estoy acá abajo en todos los autos! ¡No! ¡Se prendió fuego el camión! ¡Para, para, para! ¡Llevanos arriba! ¡Me encontré! ¡Garra cuando explote! ¡Para, para! ¡No! ¡Se está prendiendo fuego el camión! ¡No! ¡No! ¡Chiqui! ¡No su vive! ¡No su vive! ¡No! 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 ¡Qué exacto, boludo! ¡Qué exacto! ¡No! ¡Hicimos un quilombo bárbaro en 3 segundos, eh! ¡Para, para, para! ¡Ahí hay! ¡Opa! ¡Para, para, para que yo... ¡Para, para que yo...! ¡Para, para que yo...! ¡Quiero guardar el cuatriciclo! ¡Pero el tema es que se va a caer! ¡A ver! ¡Para, Brian! ¡Vos acelerá! ¡Acelerá para adelante! ¡Para, para! ¡No acelerés! ¡No! ¡Que quiero guardar el cuatriciclo! ¡Pero no entra! ¡Se va a caer, Chiqui! ¡El cuatriciclo! ¡Vos estás acelerando, Brian! ¡Sí! ¿Cómo se va a labiar esto? ¡NOOOOO! ¡NOOO! ¡Sí! ¡Frená acá en una esquina! ¡Frená! ¡No, en una esquina! ¡Qué guía de Natalia! ¡Sí, sí! ¡Prené en una esquina! ¡No! 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 ¡Qué manco que sos! ¡Qué novela gasolinera de tu hermana! ¡Hijo de... ¡Hijo de...! Yo me iba a tirar así, así. ¡Hijo de... ¡Qué guía de acá! ¡Ahí tiene la... ¡Ahí tiene la... ¡Ahí tiene la... No era el tonto del día Viste cuando... ufff ¿Y por qué me apunta a mi? Porque es el otro lado Lucho Dale vamos Pará que la trola esta se quiere subir a la moto boludo No ven Pará, pará La trola esta se quiere subir a la moto Putaquera Mira el tren, justo el tren Pero tiene que ser al lado derecho Así que lo tenés que pasar Y meterse para la derecha Ah huevos A cuanto es que me subo al tren con la moto Mira Mirá! Casi! Un poquito mas pegado Si, 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 si Si, 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 si! Si! Que lo parío! Aigo yo! Me repase! A ver si podes saltar ahora aca Veni, veni a ver si Ahí va, ahí va, para, para Creo que si, para, para Brian Oconer Se quiso Se quiso bollear el tren Y ahí nos vamos No, que hay agua, Brian El agua Pásenme a recoger Y si, todo lo que haces para que te recoja como ve No, que desencarado Traño diciéndole que se suda Después que nos filmo a la mierda Pásenme una aguja desencarado Somos amigos especiales La chique esta es ya Eh, guardia, te escuché Ahí viene, ahí viene No se molestos, boludo Pónganse los dos al mismo lado O los dejo uno en cada lado Bueno, vamos a esperar que se hace un poco Como para hacer la llena Vamos a comprar un par de lijes Siempre hay un descapacitado mental Ya, listo Me salió Ahora Juan Rayan, arriéncate amigo Vos dices que si yo me aprieto el triangulo cuando andando ¿No salta hasta ahí? No se, eh Intentalo Yo me la juego, a ver Voy a buscar el CM y el tirano ¡Le chivo! Lo más probable es que me haga mierda Tengo un 90% de cantidad que me vale ¡Ojo! ¡Mira que! El salto Calcularlo bien ¡Ah! ¡Ojo que llega! Llega, para que me clave contra una columna ¿Me hiciste? ¡Me has clavado contra una columna! ¡Ojo Lucho! ¡Ojo Lucho! ¡Ojo Lucho! ¡Ojo Lucho que llega igual, eh! Lucho, contate atrás y nos tiramos ¡No! ¡Y eso calcúlelo ustedes, boludo! ¡Ah! ¡Tengo que calcular! ¡Tengo que manejar! ¡Calcular! ¡Pero escuchame! ¡Pero vos dijiste que íbamos a tirar todos juntos! ¡Y yo lo lias! ¡No! ¡Personaje, boludo! ¡No puedo grabar con gente así! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Federá! ¡Me están cagando aquí! ¡Pero, ¿quién es atrevido? ¡Yo voy a tratar de calcular! ¡No puedo calcular para mí! ¡Quieren que calcule para ustedes, boludo! ¡Para! 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 ¡Ahí! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Fue! ¡Ah! ¡A la bocho! ¡Bien ahí! ¡Yo sigo manejando! ¡No pasó nada! ¡De vuelta el tarraíto! ¡Quedó allá! ¡Es que! ¡Se tiró el personaje el chico y me enganchó la gamba! ¡No sé qué pasó! ¡Empecé a girar, boludo! ¡Qué maquitudo, boludo! ¿Se puede entonces? ¿Confirmamos que se puede? ¿Se puede? ¡Sí! ¡No, pero! ¡No! 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 ¡No, no es muy fuerte! ¡No! ¡Bajate, chiqui! ¡Bajate, chiqui! ¡Salió! ¿Viste cómo hizo el cuerpo en el aire, boludo? ¡Los Piraten! ¡Del Asfalten! ¿Qué haces? ¡Se puede tocar la bocina! ¿Este es el tuyo o el mío? ¡¿Qué haces?! ¡Me chequeen! ¡No, mierda, Lucho! ¡Yo qué! ¡Me pegaste! ¡Me echaste! ¡Eh! ¡Me tiraste vos, idiota! ¿Y cómo te hacías si estoy apuntando? ¡Pasalo, pasalo, 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 pasalo! ¡Me quedo acá! ¡Apunte, mijo! ¡Vamos! ¿Lo paso? No me da el tiempo ya. ¡Te da el tiempo, chango! ¡No! ¡No! ¡No te vas! ¡Seguí, seguí, 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 seguí! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¡Tepi, tepí, tepí! ¡Siete en la calle una vez me dice así! ¡No! ¡La concha de mi hermano! ¡Sí, sí, 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 Dani! ¡Para! ¡No! ¡Me tiré el agua! ¡No! ¡Justo en el puente me vengo a tirar! Bueno, yo sigo en el tren, amigos. ¡Vení! ¡Vamos para el puente! ¡Vení! ¡Subite a mi avión! ¡Que de la nafta me encargo yo! ¡Guachi! ¡Guachi! ¡Ahí! 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 ¡Para que se me complica, boludo! Porque demora en reaccionar el personaje. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Bajate! ¡Uh, no! ¡Bajaste, Dios mío! ¡Toma, chiqui! ¡Compré poppa a mi edad este bobo!